Con la entrada en vigencia del decreto que prohíbe el porte de la dosis mínima, las autoridades en Nariño adelantan operativos en todo el departamento para dar cumplimiento a esta normativa nacional. El actuar de nuestros policías realmente está amparado con la aplicación del Código Nacional de Policía y en esta ocasión lo que se trata es hacer las incautaciones de sustancias estupefacientes a los ciudadanos que las porten o las consuman en sitios públicos o establecimientos abiertos al público. Lógicamente los ciudadanos que argumenten que portan estas sustancias con fines terapéuticos pues ellos deberán esgrimir el documento avalado por un médico para que esa incautación no se produzca. O en estos casos pues también se le invitará al ciudadano para que si va a hacer el consumo lo haga en un sitio privado que preferiblemente sería su residencia. Para el efecto de los decomisos y destrucción se tendrán en cuenta la dosis para uso personal, la cantidad de marihuana que no exceda de 20 gramos, la de marihuana achís la que no exceda de 5 gramos, de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda de 1 gramo y la de metocolona la que no exceda de 2 gramos. Ya sería cuando sea muy evidente que ese ciudadano lo hace reiterativamente y que se logre comprobar que lo hace con fines de comercialización de las sustancias psicoactivas. De ningún momento pues va a aplicar a las personas que ya se hayan establecido que lo hacen es como consumo con fines medicinales. Las personas que utilicen drogas con fines medicinales o de tratamiento deberán llevar consigo las constancias firmadas por un profesional de medicina o de psicología.